En este momento inicio la grabación, acabo de iniciar la grabación, ok, y vamos entonces a compartir pantalla, compartir pantalla, vamos a compartir pantalla, entonces, ahí ya está compartiendo, bueno, todavía no es, y entonces vamos a hacer algunos de los ejercicios que se dejaron. A ver, este ejercicio 22 se dejó como tarea y me gustaría que lo analizáramos en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden muchachos que es importante que tengan ya un lápiz y papel o lapicero, con lo que les gusta escribir, porque estos ejercicios algunos requieren, algunos requieren de escribir, ¿no? O sea, si no se escribe prácticamente que no se pueden hacer. Entonces, básicamente vamos a trabajar algunos de ellos, entonces, empecemos a trabajar, bueno, ya se supone que se han trabajado, en teoría ya se han trabajado porque ya, pues, era parte de la tarea, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a empezar por este ejercicio que les estoy compartiendo en pantalla en este momento. Y me dicen cuál creen que es la respuesta. Entonces, primero, es un problema de energía cinética, ¿de acuerdo? Pues les voy a dar como una pequeña ayuda antes. Es un ejercicio que habla de energía cinética. Ustedes pueden recordar que la energía cinética, eso lo vieron, eso lo vieron en clase con Alejandra, pueden recordar que la energía cinética es igual a un medio, ah, bueno, de mv cuadrado. Esta es la fórmula para la energía cinética, ¿de acuerdo? O también lo pueden escribir así, también se puede escribir como, ¿qué es lo mismo, pues? Multiplicar por 1 o mv cuadrado sobre 2, ¿de acuerdo? Cualquiera, cualquiera de las dos fórmulas está bien. La energía potencial, energía potencial, colquemosle ep, es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál marcarían ahí como la respuesta correcta? Tienen que hacer un pequeño cálculo para llegar a la respuesta correcta en ese ejercicio. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento para los que recién llegan es, teníamos un ejercicio. La semana pasada se trabajó con Alejandra la parte de las energías, energía cinética, energía potencial y trabajo. Se trabajó esa parte y entonces se dejaron los ejercicios y ya hoy retomamos la clase con uno de los ejercicios que se dejaron. Entonces, estamos releyendo el ejercicio. En dos minutos lo estamos releyendo y vamos a marcar una de las respuestas, A, B, C, D. La respuesta que elijamos la colocamos en el chat y decimos, esta es la A, es la B, por esta razón, por esta otra puede ser. Entonces, muchachos, por favor coloquen ahí en el chat la respuesta que ustedes consideran correcta para este ejercicio. Gracias. 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 Vamos a mirar. Brandon Rueda dice que la D. Dice que la D. A ver, quién más. Eh. A ver. Entonces Brandon está con la respuesta D. ¿Quién más tiene una opción diferente? Álvaro también con la D. Álvaro también con la D ¿Por qué Álvaro? ¿Por qué crees que es la D? Buena pregunta, profe Bueno, y yo mismo sé, ¿no? No he podido abrir No he podido abrir el chat Ajá, ajá Y quien me está dejando ver Aquí apenas acabé de abrir el chat Si me estoy conectando al computador Pues estaba conectado al teléfono Sí, 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 sí Y no, mira, estaba conectado al teléfono Y no puedo, apenas voy a abrir el chat Ah, ok, ok Ya, listo La pregunta la quedo viendo, profe Porque es que no tengo acceso a la pantalla Listo, Álvaro, listo, no hay problema No hay problema, ok Bueno, pero entonces Álvaro también piensa que es la D Ok, entonces tenemos dos personas Que marcarían la D aquí Bueno, vamos a ver si la D es la correcta Vamos a analizar Cuál sería la respuesta correcta aquí Entonces, muchachos A ver Lo que ustedes entonces estudiaron ahí La clase anterior Estudiaron algo que se llama La energía mecánica La energía mecánica Eh, denme un segundo Que ustedes saben que al inicio Se conecta la gente Se empieza a conectar la gente Entonces toca Pues hay que estar Aceptando todas las personas que llegan Entonces La energía mecánica Era igual A la energía cinética Más la energía potencial Sí, entonces Eso es la energía mecánica Energía cinética más energía potencial Eh Resulta, muchachos Que Cuando no hay fricción La energía mecánica Se conserva ¿Qué quiere decir Que la energía mecánica Se conserva? Quiere decir Que la energía mecánica Es constante Siempre toma el mismo valor ¿De acuerdo? Siempre toma el mismo valor En Eh Digamos Una determinada situación ¿Ok? Entonces Bueno Ahí se está conectando Bastante gente en este momento Entonces por eso Me demoro un poquito En seguir respondiendo Entonces digamos que ¿Cómo se resuelve Un problema de estos? Se resuelve así Ustedes van a Van a dejar caer Una 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 A ver Una que me recuerdo Un cuerpo de masa M Se suelta desde una altura H Entonces tenemos un cuerpo aquí Y se suelta desde una altura H Entonces aquí Va a haber una altura Desde acá hasta acá Una altura H Entonces el cuerpo se suelta Ahí ¿Qué quiere decir Se suelta? Se suelta para fines De la física Quiere decir Que la velocidad Vale cero En el momento En el que Empezamos a contar Se suelta quiere decir Que no se tiró No se le dio un impulso No Simplemente se sostenía Y se soltó Se dejó caer Entonces la velocidad inicial Era cero Pero ya nosotros Lo que hemos estudiado En las clases En las clases Que han seguido Cuando el objeto Va descendiendo Cuando el objeto Va bajando A medida que va bajando Ya sabemos Que aumenta su velocidad De hecho ya sabemos Que cada que pasa Un segundo Su velocidad Aumenta en 10 Ya lo sabemos 10 Es 20 30 30 40 50 70 Así Listo Ahora Queremos saber La velocidad Ah Queremos saber La energía La energía La energía Potencial Cuando llega aquí Creo que es la pregunta ¿No? Entonces Sabemos Que aquí En el punto Vamos a Entonces vamos a diferenciar El punto de partida Y el punto de llegada Al punto de partida Le vamos a colocar 1 Que es el punto de partida El punto de llegada Vamos a colocarle 2 ¿Ok? Que la energía Se conserve Quiere decir Que la energía Mecánica O la energía Total Como quieran decirle Es la misma En el punto 1 Que en el punto 2 Yo recuerdo Yo recuerdo Que hace unos años En Colombia Había un Daban un comercial De pilas Duracell ¿No? El comercial de pilas Duracell Tenía un eslogan Que decía La energía No se crea Ni se destruye Se transforma ¿De acuerdo? Y esa Y eso es El enunciado De esa clase O sea La energía Puede cambiar ¿Cierto? Pero la energía Sí Cuéntame Álvaro No Estoy aquí Tranquilo Siga Ah no Pensé que ibas a Opinar algo Pensé que ibas a opinar Vale Listo Ok Entonces Quiere decir entonces Que La energía Total Es un valor Constante Lo que puede cambiar Es la energía Cinética O potencial La energía Potencial Se puede Transformar En cinética O la energía Cinética Se puede Transformar En potencial Pero la suma De las dos energías Va a ser constante ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que La energía En el punto Uno Va a ser igual A la energía En el punto Dos ¿Ok? La energía En el punto Uno va a ser igual A la energía O sea La cantidad Total De energía Va a ser igual En el punto Uno A la cantidad Total De energía En el punto Dos ¿Ok? Así que yo puedo Entonces decir Que La cantidad Total De energía En el punto Uno Ya sabemos Que la cantidad Total De energía ¿Qué es? Es la energía Cinética Más la energía Potencial Yo puedo decir Que la energía Cinética En el punto Uno Más la energía Potencial En el punto Uno Es igual A la energía Cinética En el punto Dos Más la energía Potencial En el punto Dos ¿Ok? Pero entonces Yo les pregunto A ustedes En el punto Uno Aquí en este punto Cuando apenas Va a ser lanzado ¿Cuánto vale La energía Cinética? ¿Cuánto valdría La energía Cinética En el punto Donde apenas Va a ser lanzada La ola? Apenas va A dejarse caer ¿Cuánto valdría La energía Cinética? ¿Valdría cero? Valdría cero Sí señor Valdría cero Efectivamente Andrés Fajardo Ya puso ahí También cero Y vale cero Porque si La energía Cinética Recordemos Que si La energía Cinética Es Masa Por velocidad Al cuadrado Sobre dos Si esta velocidad Vale cero No me importa Lo que valga Lo otro Todo esto Va a valer cero Porque cualquier Cosa Que se multiplique Por cero Cualquier número Que se multiplique Por cero Va a darme Cero ¿Cierto? Entonces esto Que esta acá Esta energía Cinética Vale cero Ahora En el punto Dos Cuando la bola Va descendiendo Cuando digamos El cuerpo Desciende Y llega hasta El suelo En el suelo Cuando ya Toca el suelo O ya va a tocar El suelo La altura Es igual A cero La altura Es igual A cero O sea que En ese punto Si consideramos Que la energía Potencial Es Masa Por gravedad Por altura Si la altura Vale cero Pues me queda MG Por cero Y como ya dijimos Todo lo que Multipliquemos por cero Pues me da cero O sea que Tenemos dos cantidades Que dan cero La energía cinética En el punto de partida Me da cero Y la energía potencial En el punto de llegada Me da cero ¿Ok? Entonces esta energía potencial También me va a dar cero O sea que ¿Qué me queda? Me queda entonces Que La energía potencial En el punto uno Va a ser igual A la energía cinética Del punto dos La energía potencial Del punto uno Y bueno Eso es razonable ¿No? Esto que está aquí Es razonable Porque Si Me hubiera dicho Aquí llegué Llegué a través De un análisis Muy matemático Y todo ¿Cierto? Pero también Se puede entender Digamos de otra manera La energía en el punto uno Es solo energía potencial Porque está quieto Y la energía en el punto dos Es solo energía cinética Porque no hay altura O sea Entonces Si las dos energías Deben ser iguales Entonces la energía potencial Del punto de arriba Tiene que ser igual Tiene que ser igual A la energía cinética Del punto de abajo Eso es razonable Así que entonces Yo llego que La energía potencial Del punto de arriba Va a ser igual A MGH Y la energía cinética En el punto de abajo Cuando va A caer El problema me dice Que La energía cinética Al llegar Al piso Cuando se llega Al piso De un cuerpo De un cuerpo De masa M Que se suelta Desde el reposo De una altura H Es K sub 0 A esta energía cinética A esta energía cinética Se le está colocando Un nombre Se le está diciendo Únicamente K sub 0 Entonces MGH Es igual A K sub 0 ¿Qué más me dice El ejercicio? El ejercicio Me está diciendo Lo siguiente Ahora Se deja caer Desde el reposo Otro cuerpo Pero de masa M cuartos Desde una altura H medios O sea que me está diciendo Bueno Vamos a hacer otra vez Lo mismo Pero esta vez Vamos a lanzar Otro cuerpo Desde la mitad De la altura Vamos a lanzarlo Desde aquí Desde una altura H medios Y este nuevo cuerpo Tiene una masa La masa del nuevo cuerpo Coloquemosle Masa Masa 2 Es igual a M cuartos Ok Entonces la masa Del nuevo cuerpo Es igual a M cuartos ¿Qué significa M cuartos? Que el nuevo cuerpo Tiene La masa del anterior Dividido entre 4 O sea digamos que Si el anterior cuerpo Digamos que Tuviera una masa De 8 kilogramos Pues este nuevo cuerpo Tendría una masa De 8 Dividido 4 O sea Tendría una masa De 2 Ok Entonces bueno Ahí se conectó Alguien Voy a darle Darle paso Ok Listo Entonces Vamos a mirar Para el Para el nuevo cuerpo Para el nuevo Para el Segundo cuerpo Coloquemos Para el segundo cuerpo Se cumple Lo mismo En las energías O sea Para el segundo cuerpo Igual También se va a dejar Caer Cierto Y queremos saber Cuál es su energía Cinética Cuando llega Al Cuando llega Así Cuando llega Al cuerpo Al suelo Entonces Cuando está en el suelo La energía La energía Potencial Uno O sea La energía Potencial Desde arriba De arriba Es igual A la energía Cinética Cuando llega Al suelo Pero ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser La energía Potencial? ¿Cuál va a ser La energía Potencial De este nuevo Cuerpo? La fórmula Para la energía Potencial Es MGH ¿No? MGH Pero para Este nuevo Cuerpo Esta M Que está aquí Vale M cuartos Entonces yo Debo reemplazar Aquí M cuartos G Para este Cuerpo Esta H Que está aquí Vale H medios H medios La energía Potencial Es la masa M cuartos Por la Gravedad Por la Altura Pero la Altura Vale 8 H medios Así que Muchachos Si yo hago Esta multiplicación Que me aparece Aquí Que me va a Quedar Para yo Multiplicar Fracciones Multiplico Los de arriba Y multiplico Los de abajo Entonces Lo de arriba Que me queda Me queda MGH Y lo de abajo Que me queda 4 Por 2 8 La energía Cinética Del objeto En el Punto 2 Va a ser Igual A esta Cantidad Que está aquí Que es la Energía Potencial En el Punto 1 M G M G H Sobre 2 Sobre 2 No Sobre 8 ¿Por qué Sobre 8? ¿De dónde Salió Este sobre 8? Este sobre 8 Salió De multiplicar 4 por 2 4 Porque es M cuartos Y 2 Porque es H medios Entonces Debo multiplicar 4 por 2 Y me queda 8 Así que me queda MGH Sobre 8 Entonces ¿Qué voy a Obtener aquí? Voy a Obtener Que la Energía Cinética En el Punto 2 Bueno Ya sé Que la Yo sé Que la Energía Cinética En el Punto 2 Hasta el Momento Es MGH Sobre 8 ¿Ok? Para el Segundo Cuerpo Pero Fijémonos Lo que Habíamos Dicho Antes Antes Habíamos Dicho Que MGH Era lo Mismo Que K Sub Cero Toda Esta Combinación MGH Es Igual A K Sub Cero Entonces Esta Esta Cosa Que Aparece Aquí MGH Se Puede Reemplazar Por K Sub Cero Es Decir Entonces Que La Energía Cinética En el Punto 2 MGH Se Puede Reemplazar Por K Sub Cero Va Ser Igual A K Sub Cero Sobre 8 Y Este Va Ser El Resultado Que Estamos Buscando La Energía Cinética En el Punto 2 Es Igual A K Sub Cero Sobre 8 O sea Que La Respuesta Correcta Al Ejercicio Es La Respuesta Dada Con La B Si Señor Con La Letra B ¿Cómo Pueden Llegar A Este Resultado De Una Manera Un Poco Más Corta Digamos Dándose Cuenta Que La Energía Cinética Es Igual A Potencial Si Ustedes Multiplican La Masa Que Les Dan Por La altura Tienen Que Multiplicar Las Dos Fracciones O sea M Por H Y 4 Por 2 Y Eso Les Da El 8 Que Aparece Aquí Digamos Que La Manera Correcta De Hacerlo Sería Como Yo Lo Acabo De Hacer Pero Ustedes Lo Podrían Hacer De Una Manera Un Poco Más Intuitiva Y Es Multiplican Estos Dos Elementos Y La Multiplicación De Las Fracciones Les Va A El 8 Que Aparece En La Respuesta B Listo Entonces Eso Sería La Cuestión Con Las Energías Pues Tengo que Pasar A Un Tema Nuevo Que También Se Pregunta Mucho En El IFES Que Es El Tema De Ondas Entonces Que Es Una Onda Muchachos Que Es Una Onda Vamos A Ver Que Son Las Ondas Las Ondas Son Muy Importantes En Nuestro Día A Día Las Personas Permiten Los Sonidos Que Más Permiten Las Ondas Aparte Los Sonidos Los Sonidos Si Aparte Ajá Las Olas Las Olas Si 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 Que Que Más Podría Hacer A ver Eh El Aire No El Son Vibraciones Dice Andrés Fajardo Jorge Armando Dice Movimiento Electricidad La electricidad Tiene que ver Con ondas También Si Las telecomunicaciones Muchachos Las telecomunicaciones Álvaro Tienen Son ondas También O sea Eh Me refiero Con comunicaciones A Me refiero Me refiero Con comunicaciones A El Wifi Son ondas Electromagnéticas Si Eh Eh La Las Comunicaciones De tipo Telefónico Son ondas También Que viajan Entonces Eh Las ondas Digamos Que son Son Pueden ser De 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 Hay algo muy Importante Muchachos Nuestra Visión Depende De 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 Que la Luz Son ondas Electromagnéticas De De Entonces Efectivamente Hay Muchos Tipos De Ondas Entonces Digamos Que es Una Onda Una Onda Es Algo Que Se Produce Cierto Se Pro Digamos Que Yo En Este Montico Le Estoy Mostrando Una Cuerda No una cuerda entonces si yo levanto este objeto el primer objeto le empieza a comunicar su movimiento a los que siguen y así sucesivamente al que sigue al que sigue, al que sigue, al que sigue y se produce un movimiento que se traslada, digamos yo puedo llegar y subir esto y bajarlo y entonces se transmite un movimiento, ¿lo ven? de nuevo lo subo lo bajo y hay un movimiento que se propaga sin embargo realmente yo estoy viendo que algo se mueve hacia la derecha, ¿no? pero cada objeto cada partícula únicamente se está moviendo de arriba hacia abajo solo se está moviendo de arriba hacia abajo yo puedo hacer lo siguiente yo puedo crear algo que se mueve hacia la derecha pero cada partícula cada cada bolita verde cada bolita roja solo se mueven de arriba hacia abajo entonces digamos que aquí hay algo que se está transmitiendo primero se está transmitiendo ah, sí, dime dime, Álvaro lo que se transmiten ahí son ondas ¿no? no la onda como tal o el movimiento ondulatorio que alguna gente también le llama es como tal el fenómeno que estamos viendo ¿de acuerdo? pero lo que se transmite allí es el movimiento cada partícula le está transmitiendo un movimiento a la que sigue entonces la primera partícula verde le transmite la que sigue a la roja y la roja a la que sigue y cada partícula se encarga de transmitir la que sigue entonces es como es como un chisme ¿sí? es como un chisme un chisme digamos hay una empresa bueno no sé no sé si chisme sea una palabra que me entiendan por las redes sociales por el whatsapp exacto carga de de difundir la información es como cuando dicen que en la biblia aparece un pelo que cura el coronavirus algo así ¿no? entonces entonces una persona se lo manda por el whatsapp al que sigue la otra persona se lo manda por el que sigue así sucesivamente hasta que todo el mundo sabe lo mismo y a todo el mundo le llega el whatsapp ¿sí? entonces 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 ahí se está se está transmitiendo algo una información ¿cómo se transmite? se transmite de persona en persona aquí es parecido aquí se está transmitiendo un movimiento y el movimiento se está transmitiendo de canica en canica el movimiento se transmite hacia la derecha se transmite movimiento y se transmite energía ¿de acuerdo? eso es un tipo de onda aquí estoy aquí estoy generando una onda que se llama un pulso porque viaja digamos hacia la derecha pero yo puedo coger la partícula que está aquí y empezar a moverla de arriba hacia abajo eso se llaman oscilaciones cosas que se repiten entonces la onda que se va a formar fíjense bien muchachos como es la onda que se forma es así ¿ven? son unas cosas unas unas perdón es así así sí entonces son crestas como las como las olas del mar como hablan ahorita que se viajan hacia la derecha ¿de acuerdo? viajan hacia la derecha entonces estos son ondas que se llaman ondas periódicas ¿de acuerdo? entonces fíjense que aquí lo que se está transmitiendo es un movimiento cuando 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 uno habla muchachos se transmite también otro tipo de onda que es una onda de sonido ¿cómo se transmite una onda de sonido? una onda de sonido una onda de sonido se transmite digamos cuando yo hablo yo lo que hago es que yo modifico el aire que tengo al frente mío el aire que tengo al frente mío lo perturbo y el aire se empieza a mover y el aire que se está moviendo se lo transmite al que sigue así al que sigue hasta que esa vibración llega al oído de ustedes y su oído tiene algo que se llama el tímpano que es capaz de percibir vibraciones y de acuerdo a lo que él escucha a lo que él ve que está vibrando a sí mismo manda una señal a sus cerebros y le dice a sus cerebros escuchen esto de acuerdo entonces de acuerdo a la vibración que llega al oído el oído escucha determinados sonidos esas vibraciones pueden ser vibraciones rápidas o pueden ser vibraciones lentas vibraciones rápidas pueden ser vibraciones así digamos a ver vibraciones vibraciones así cierto o puede ser vibraciones así perdón no así lentas dependiendo del tipo de vibración que llega a sus oídos así mismo es el tipo de sonido que ustedes perciben vibraciones rápidas son sonidos agudos son sonidos chillones vibraciones lentas así son sonidos más graves sonidos más profundos de acuerdo entonces básicamente nuestro oído es una máquina de interpretar ese tipo de señales así mismo bueno listo les voy a mostrar entonces una presentación que tengo de esto entonces ya vimos lo que son las ondas nuestra clase de hoy es sobre las ondas ok entonces en física esta es la definición que saqué de wikipedia wikipedia dice lo siguiente en física una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio o sea ustedes perturban el espacio y esa perturbación viaja a través del espacio entonces es una forma de que viaje alguna propiedad que puede ser el campo eléctrico cuando usted es una onda digamos de wifi o una onda de telefonía realmente es un campo eléctrico que está viajando a través del espacio a través por medio de lo que se llama una onda ¿de acuerdo? entonces eso es lo que es una onda el espacio puede ser puede tener materia digamos podemos estar aquí nuestro espacio en el que están ustedes en el que estoy yo bueno espero que sea así están rodeados de aire ¿no? están rodeados de aire ¿cierto? pero también una onda o algún tipo de onda puede viajar en un espacio que no tenga nada digamos que esté vacío completamente esta característica es muy importante en las preguntas esta característica que dice aquí implicando un transporte de energía se transporta energía pero no se transporta materia ¿qué significa esa frase? esa frase es bien importante hay un transporte de energía pero no hay un transporte de materia ¿qué significa esa frase? esa frase significa si vemos esto que está acá cada partícula si ustedes se fijan en esta partícula verde que está aquí esa partícula no se está transportando esa partícula solo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo no está haciendo nada más el movimiento no es como tal que esa partícula se esté desplazando en el espacio esa partícula nunca va a llegar hasta donde está el cuadro esa partícula siempre va a estar moviéndose de arriba hacia abajo lo que se está moviendo hacia la derecha es como tal la energía o entre comillas eso es física tiene definiciones complejas y eso pero pero aquí trato de hacerlo lo más simple posible o el movimiento se está propagando el movimiento y se está propagando la energía ¿de acuerdo? entonces cada partícula está enviando energía hacia la derecha y la energía se está moviendo en esa dirección ¿de acuerdo? entonces es como es como a ver por aquí tengo otra por aquí tengo otra de estas mismas a ver por aquí tengo otra creo que es esta déjenme yo les muestro como cuando una gota cae en un estanque ¿no? entonces si la gota cae en el estanque se produce esto ¿de acuerdo? se produce esto y esto lo podemos visualizar de la siguiente manera o si caen muchas gotas entonces podemos ver esto que está aquí ¿de acuerdo? entonces cada gota cada gota de agua lo que hace es moverse de arriba hacia abajo pero tenemos un movimiento que viaja hacia la derecha un movimiento o sea lo que se está transmitiendo es el movimiento ninguna gota de agua se está desplazando o sea el agua está moviéndose de arriba para abajo ninguna gota se está moviendo de izquierda a derecha es lo que yo les quiero decir ¿de acuerdo? entonces sería eso listo entonces ya vemos que la materia no se mueve o sea no se transporta digamos se transporta la energía ¿ok? entonces tenemos entre las ondas lo que se llaman lo que se llama lo que se llama las propiedades de las ondas ¿qué partes tiene una onda? esa parte es muy importante porque eso también se pregunta mucho en el ICPES en el ICPES se suele preguntar mucho las partes de la onda entonces digamos que volvemos a nuestra simulación que teníamos ahorita volvamos a ella tenemos esto ¿de acuerdo? tenemos esto ¿qué partes tiene una onda? primero fijémonos que esta que esta onda llega hasta pausémosla pausémosla vamos a darle pausa si le damos pausa podemos observar que hay un punto por acá que se repite por acá o sea lo que está sucediendo aquí se va a repetir acá ¿de acuerdo? yo puedo medir esa distancia yo puedo colocar una regla y yo puedo decir bueno ¿qué distancia hay desde aquí hasta donde se repite? entonces colocamos una regla a ver hagámoslo hagámoslo diferente ahí eso entonces colocamos aquí una regla en cero y aquí la regla diría digamos como hasta 4.2 es la distancia que se que en la que se repite la onda se llama la longitud de onda vamos a hablar eso también aquí entonces tenemos vamos a ver lo que son el tema de las ondas entonces eso que tenemos allí es una onda periódica se llama una onda periódica porque es una onda que se repite aquí tenemos el eje y y aquí tenemos el eje x y cuando yo pauso cuando yo pauso recuerden que cuando yo pauso se forma eso cuando yo pauso se forma eso pero realmente una onda nunca está pausada una onda todo el tiempo está en movimiento ¿de acuerdo? sino que cuando yo la pauso le doy pausa ahí se forma ese tipo de figura ¿de acuerdo? entonces mucha gente cuando uno dice que es una onda colocan esto que esto es una onda pero no muchachos eso no es una onda eso es una onda en pausa una onda observada en un tiempo específico ¿de acuerdo? entonces la onda se repite desde aquí hasta aquí se repite a esta cantidad a esta distancia que hay desde este punto hasta este punto en la que se repite a esta distancia se le llama longitud de onda voy a escribir aquí longitud de onda es la distancia a la que se repite el movimiento fíjense muchachos que yo tomé los puntos más bajos pero también podría haber tomado los dos puntos más altos da igual cualquiera de las dos formas que hubiera elegido hubiera sido lo mismo lo que pasa es que el dibujo no me quedó tan bien pero en teoría el tamaño tiene que ser el mismo ¿de acuerdo? a esa longitud de onda se le coloca una letra griega la letra griega se llama lambda no sé si ustedes la conocen la letra lambda la letra lambda que la voy a mostrar es así a ver es así esa es la letra lambda es un poquito complicada de dibujar digamos pero para fines prácticos en física la dibujamos simplemente así digamos colocamos nada más así lambda listo entonces cuando ustedes vean lambda ese lambda quiere decir la longitud de onda y es en metros por ejemplo digamos que aquí hay un metro y que aquí hay cinco metros entonces les preguntan a ustedes que cuál es la longitud de onda la longitud de onda sería esto va desde un metro hasta cinco metros la longitud de onda son cuatro metros de acuerdo esa sería la longitud de onda entonces una de las características de las ondas de las ondas se llama longitud de onda ¿qué otra característica tenemos de las ondas? fijémonos también fijémonos también en en lo siguiente yo estoy yo estoy moviendo de arriba hacia abajo ¿cierto? y se me están formando ondas de esta manera pero podría decirle a la máquina esa máquina por favor suba suba más suba más o baje más y podría subir más o sea que fíjense fíjense en lo siguiente fíjense que yo que las 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 ondas las crestas llegan hasta más arriba o yo podría decirle a la máquina baje y se formaría esto o sea que llegarían hasta más abajo entonces digamos que dependiendo de cómo suba la máquina se forman crestas que se forman crestas que llegan hasta más arriba hagámoslo veámoslo más despacio veámoslo en movimiento lento lento así cada partícula miremos la verde que está aquí abajo arriba abajo arriba si no se estuvieran moviendo estarían donde estarían estarían no a ver perdón si no se estuvieran moviendo estarían aquí en todo el centro pero como se están moviendo entonces se salen del centro de acuerdo entonces la pregunta que uno puede hacerse es ¿hasta dónde suben? ¿hasta dónde suben? sería la pregunta que uno podría hacer ¿hasta dónde suben? la distancia que él sube que las ondas suben se llama la amplitud ¿qué es la amplitud? la amplitud es decir lo siguiente es decir yo voy a colocar una línea aquí hasta donde suben las bolitas y voy a medir voy a medir qué instancia hay una regla desde aquí hasta acá ¿qué distancia hay? entonces voy a colocar aquí cero y entonces aquí sería un poquito más que un centímetro la esta cantidad que está aquí desde el punto en el que están quietas hasta el punto de máxima subida se llama la amplitud ¿de acuerdo? se llama la amplitud entonces voy a reiniciarlo entonces la amplitud en este caso es como de un centímetro es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el máximo desplazamiento vamos a escribirlo aquí otra característica que tenemos es la amplitud la amplitud en este caso es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el punto de máximo desplazamiento ¿ok? eso es lo que se llama la amplitud entonces en este caso ¿cuál sería la amplitud? la amplitud en este caso va a ser la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el máximo desplazamiento o sea esta distancia que está acá es la que se llama la amplitud en esta simulación ¿qué controla la amplitud? ¿qué tanto sube esto? sube hasta acá entonces todas van a subir hasta allí baja hasta acá todas van a bajar hasta allí yo le puedo decir hey sube más entonces puede subir más todavía un poquito más o le puedo decir hey sube menos y puede subir menos ¿ok? yo le puedo decir suba un centímetro solamente un centímetro y entonces fíjense que si sube un centímetro aquí la regla me mide exactamente que llega hasta un centímetro ¿ok? perfecto muchachos entonces entonces ya sabemos qué es la amplitud la amplitud es la distancia que hay desde la línea naranja desde la línea que está en equilibrio hasta la línea roja que es la línea a la que la cosa esta está subiendo bueno muy bien listo entonces continuemos continuemos ahora otra otra situación que podría plantear es el periodo ¿qué es el periodo? el periodo se escribe con la letra T mayúscula otra propiedad el periodo es el tiempo que tarda una partícula de la onda en realizar una oscilación una oscilación es un movimiento completo ¿de acuerdo? entonces yo puedo mirar cuánto tiempo se demora en una oscilación digamos yo puedo colocar aquí un cronómetro ¿cierto? y puedo y puedo mirar cuánto tiempo se demora en hacer una oscilación digamos yo puedo decir yo puedo decir lo siguiente yo puedo decir voy a mirar cuando esta pelotica verde sube cuánto tiempo se demora en volver a subir ¿cierto? entonces miremos a ver hagámoslo a ver cuánto nos da cuando llegue arriba voy a empezar a contar el tiempo y cuando vuelva a llegar arriba voy a terminar de contar ¿ok? entonces a ver voy a hacerlo y ya listo entonces el tiempo me dio 0.60 voy a hacerlo de nuevo voy a hacerlo de nuevo aquí y ya bueno es más o menos eso es más o menos eso pues obviamente ya depende ahí de los reflejos de uno y todo pero el tiempo es más o menos esto 0.68 décimas de segundo ¿de acuerdo? el tiempo que se demora en repetirse cada pelotica de estas sube y baja en ese tiempo yo podría haberlo hecho desde abajo también desde abajo a ver cuando baja sube y vuelve a bajar entonces lo juntamos desde abajo ya y listo sí da casi lo mismo 0.6 0.61 entonces fíjense que lo puedo hacer desde cualquier momento o lo puedo hacer desde la mitad desde la mitad a ver desde la mitad ¿cómo sería? ahí y ahí listo bueno estoy bien ahí de reflejos creo porque me está dando lo mismo 0.66 listo muchachos entonces básicamente ese tiempo que estoy midiendo aquí se llama el periodo entonces el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa o el periodo es el tiempo que tarda una onda en recorrer una longitud de onda también se puede ver de esa manera también se puede ver como el tiempo que tarda una onda en recorrer una longitud de onda ¿ok? listo entonces tenemos ahí lo que es el periodo la frecuencia la frecuencia ¿qué es? la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que hay por segundo la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que hay por segundo este valor que está aquí es muy importante si ustedes se fijan cuando ustedes compran tecnología a ustedes todo el tiempo les hablan de frecuencia cuando ustedes compran un celular nuevo les dicen este celular es buenísimo tiene un procesador de no sé 4000 hercios no sé entonces lo que les están diciendo es que mientras más frecuencia tenga el procesador o lo que ustedes compran de tecnología es mejor porque quiere decir que realiza más trabajo por segundo la frecuencia se mide con la fórmula la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo ¿de acuerdo? si queremos saber digamos la frecuencia de la onda que estamos viendo en la página de esta la frecuencia de esa onda va a ser 1 sobre 0.66 lo voy a hacer en la calculadora aquí tengo la calculadora aquí 1 sobre 0.66 me da 1.51 o sea que la frecuencia es 1.51 ¿qué significa esto? significa que ¿qué significa este número? ¿qué quiere decir ese número? ¿qué quiere decir este número quiere decir cada partícula realiza una oscilación y media por segundo cada partícula realiza una oscilación y media por segundo lo podemos comprobar comprobemos miremos cuánto se mueve este objeto en un segundo vamos a empezar a contar ya listo bueno ahí lo hice como mal ¿no? a ver ahí y lo pongo un segundo ahí entonces fíjense que lo cogí abajo quiere decir que había hecho una vuelta completa y la mitad de la segunda vuelta o sea una oscilación y media por segundo ¿de acuerdo? básicamente básicamente eso es lo que es la frecuencia partícula tiene tilde en la y listo entonces básicamente eso es la frecuencia cuántas oscilaciones se hacen por un segundo ¿de acuerdo? y bueno estas son las cantidades más importantes hay gente que en la parte más alta le llama cresta pero eso no es tan importante y a la parte más baja le llaman valles a las partes más altas le llaman crestas y a las partes más bajas le llaman valles listo ok entonces bueno hasta ahí se pueden hacer ya incluso algunas preguntas una fórmula muy importante una fórmula muy importante es cuál es la velocidad de una onda qué velocidad tiene una onda a qué velocidad se mueve una onda ok pues miremos primero que todo la fórmula para encontrar la velocidad es la misma fórmula de siempre ¿qué fórmula hemos visto antes? velocidad es igual a distancia sobre tiempo esta misma fórmula pero entonces pero entonces en las ondas la distancia la podemos tomar como la distancia a la que se repite el movimiento o sea la distancia la podemos colocar lambda y al tiempo el tiempo que se demora en repetirse se llama el periodo o sea que la fórmula sería lambda sobre periodo pero 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 uno sobre el periodo es la frecuencia entonces la gente suele colocar la fórmula para la velocidad de una onda como longitud de onda por frecuencia esta fórmula se pregunta muchísimo en el IFES pues no se pregunta como tal la fórmula se pregunta aplicaciones de la fórmula velocidad igual a longitud de onda por frecuencia esa fórmula deben conocerla ustedes acuerdo longitud de onda por frecuencia ya vamos a ver en qué tipo de casos pero bueno en otras palabras en otras palabras si quiero saber la velocidad de una onda debo multiplicar su longitud de onda por la frecuencia si quiero saber la velocidad de una onda debo multiplicar su longitud de onda por la frecuencia bueno muy lejos entonces con base en esto que les estoy diciendo con base en todo esto ya podemos hacer algunos ejercicios ustedes tienen la guía ya de ondas ¿no? porque Andrea se las mandó ayer entonces abran la guía de ondas por favor y vamos a hacer algunos ejercicios que están en esa guía déjenme yo la 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 busco que no sé dónde la dejé pero entonces tiene que estar aquí ahí está entonces ustedes tienen ya esa guía vamos a hacer algunos ejercicios de aquí ¿ok? entonces vamos a hacer algunos de aquí ya les digo cuál vamos a hacer esos del 2 al 4 entonces se les voy a se les voy a colocar ahí en la pantalla copiar no importa la piel este ejercicio es un ejercicio típico de ese tema ¿de acuerdo? entonces por favor vamos a analizarlo les voy a dar 5 minutos para que analicemos esos 3 ejercicios ¿de acuerdo? si no que no no cabe completo pero bueno en la guía está en la guía está les voy a dar 5 minutos para que lo pensemos y me digan qué respuesta marcarían aquí ¿de acuerdo? qué respuesta marcarían entonces les voy a dar ahí 5 minutos para que lo piensen y me digan qué respuesta marcarían a a esa pregunta entonces voy a silenciar yo un momentico mi micrófono para que ustedes trabajen ahí concentrados 5 minutos para gracias por ver el video Gracias. 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 Andrés Fajardo ya colocó, Jairo Hernán también ya puso respuesta. Bueno, Jairo, ¿puedes activar el micrófono, por favor, para que miremos las respuestas? Sí, profe. ¿Cómo estás, Jairo? Bien o no? Bien, profesor, muy buenos días. Muy buenos días, Jairo. Entonces, a ver, Jairo, bueno, le hago la pregunta. La figura 223 ilustra una onda sinusoidal que deja con una rapidez de 2 metros por segundo. La amplitud de onda es, entonces, ¿cuál es la amplitud? Es la pregunta, ¿no? Entonces, 2A, 3B, 4B, ¿cuál sería la amplitud ahí, Jairo? ¿La amplitud es lo que está subiendo? Sí, señor. Y ahí muestra, ¿no? Ahí está mostrando 0.10. Exacto, ¿la amplitud? Sí. Exacto, ¿la amplitud, muchachos, es la distancia que hay desde... Desde... Desde la base hasta donde sube. Exacto, desde la base hasta donde sube. Déjenme un segundo que me prendieron un radio por aquí. Voy a cerrar aquí la puerta. Eso, listo. Entonces, eh... No, no, no coloca desde la base. Bueno, sí. Ok, desde... Aquí hasta acá. Efectivamente, sería 0.10, ¿no? Sí, señor. Listo, Jairo. Entonces, ahí ya tenemos ahí la respuesta. Ah, esta sí de pronto no es tan sencilla. En la pregunta 3, José Álvaro también ya puso 3B. ¿Cuál sería la respuesta correcta en la 3? Jairo, ¿cuál marcaste? No, en la 3 no la alcancé. Marqué fue la 4, que también fue, pues me pareció fácil. La 4 es un centímetro, un... ¿Qué? Un metro. ¿Un metro? ¿Por qué? Pues, desde el punto cero de partida, se ve que pues sigue 0.5 y luego sigue 1, ¿no? Luego 1.5, me parece que tiene como un metro de longitud. Lo que pasa, Jairo, es que esa pregunta era muy engañosa. Y yo sé que ustedes aquí se pueden confundir, porque fíjate que aquí el eje horizontal, fíjate que el eje horizontal es un eje que dice tiempo. O sea que ese eje es de tiempos, ¿vale? Si nosotros miramos aquí, aquí longitud de onda es distancia. Sin embargo, aquí la gráfica que les da el problema no le está dando gráficas de distancia, le está dando una gráfica de tiempo. O sea que... O sea que si tú quieres, tú puedes medir así, mira. Tú puedes decir, ¿cuánto tiempo hay desde aquí hasta acá? ¿Cuánto tiempo haría desde allí hasta allí, Jairo? Desde este punto, que está aquí alto, hasta donde se repite. ¿Dos? Dos segundos, exacto. Sí. Va de 2.5 a 4.5. Entonces, el periodo, esto viene a ser el periodo. El periodo es igual a dos segundos. Ahora, fíjate en una cosa, Jairo. Fíjate que nosotros hemos dicho que la frecuencia era uno sobre el periodo. Entonces, si la frecuencia es uno sobre el periodo, y el periodo son dos segundos, entonces la frecuencia ¿cuánto va a ser? Veremos a ver. La frecuencia, entonces es uno sobre el periodo. Y el periodo son dos segundos, entonces sería uno sobre ¿cuánto? Jairo. ¿Uno sobre dos? Uno sobre dos, sí señor. Uno sobre dos. ¿Y uno sobre dos es igual a cuánto? Es como 0.5. 0.5, sí señor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Antes era la... Esa es de la 3, ¿no? El 3, sí señor. Pero la A, ¿no? No. ¿Sí? No, no. No es la A. B, la B. Es la B, porque la A dice 0.05. Sí, sí, sí. Listo. Bien. O sea que la respuesta correcta de la 3 es la B. Bueno. La 4. A ver, veo, déjame ver. La 4. Bueno. Yo marqué la... La 4. Marcaste la... A ver, veo. La A. No. No es la... No es la... Pero entonces, dame una cosa. Tú nos... Tú nos... Sí. Sí, Álvaro, dime. La 4 es la C. ¿Por qué la C? Porque cada... Cada dos segundos. Pero... Es que... Ah, bueno. A ver, voy a mirar cuánta gente marcó la C. Miremos a ver cuánta gente marcó la C. La 4 es la C, colocaba Brandon. Yo me aceleré y coloqué la... La D, pero él era la C. Tú te aceleraste y marcaste la D. La C. La C, ¿por qué? Cada dos segundos. Él la C porque es cada dos segundos. Pero fíjate que aquí, ¿qué dice Álvaro? ¿Qué dice la C? ¿Dos qué? Dos metros. ¿Dos metros? Ahí no dice dos segundos. Dos metros. Ahí dice dos metros. O sea que no es la C. Porque aquí dice longitud de onda. O sea, en metros. Y esto que está acá es el periodo, sí. Ajá. Es toda completa, ¿cierto? Yo la marqué porque era toda completa. El periodo que había es de 0.5 hasta 4.5. A ver, sí, pero aquí, o sea, no hay forma de que esta gráfica les llegue a la respuesta. O sea, la respuesta no puede venir de la gráfica. ¿Por qué la gráfica no le está diciendo a ustedes la distancia que tarda en repetirse? La distancia, perdón. La distancia que hay para repetirse. No se la está diciendo la gráfica. La respuesta no puede salir de la gráfica. La respuesta, ¿de dónde sale, muchachos? La respuesta, ahí para que tengan... ¿De las dos anteriores? De las dos anteriores, sí, más o menos. Resulta que yo les dije a ustedes que tuvieran en cuenta la fórmula de la velocidad de una onda. La fórmula para la velocidad de una onda es velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. El problema ya me está diciendo cuál es la velocidad. Y ya me está diciendo cuál es la frecuencia. O sea, que ustedes pueden despejar la longitud de onda de aquí. Háganlo. Despeguen la longitud de onda y me dicen qué les da. ¿Cuánto le dio, Álvaro? Yo sigo parado en la C. ¿En dos? No, profe, yo no sé cómo hacer ese procedimiento. A ver, miremoslo a ver, miremoslo a ver. O sea, la longitud de onda es la bajada, ¿no? No, la longitud de onda es la distancia que tarda en repetirse. Brandon dice que la C. Y Jorge Armando colocó uno. Ah, vale, no, tampoco es uno. Miremos, a ver. ¿Cómo se hace? Miremos cómo. ¿Qué uno se hace? Ya estás adivinando, Álvaro, ¿no? ¿O qué? A ver. La velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿sí o no? Esa fue la fórmula que dijimos, ¿no? Sí. En este problema nos están diciendo que la velocidad es de 2 metros por segundo. Aquí nos lo dicen al principio. O sea, que velocidad es 2 metros por segundo. Entonces, si es la A, ¿no? Jorge, muestra la figura arriba. Pues la longitud de onda es... de 2.5 a 4.5. Esa no es la longitud de onda. Ese es el periodo. Porque esa gráfica es de tiempo. Si la gráfica es de tiempo, el tiempo que tarda en repetirse se llama el periodo. La longitud de la altura. ¿De dónde está la...? La altura se llama la amplitud. Entonces, ¿cuál es la longitud ahí? Que ahí se está como de rato. Por eso te estoy diciendo. Ahí, esa fórmula no le dice la longitud. Digo, esa gráfica, esa gráfica no la dice. La longitud es largo, ¿no? La gráfica la diría si esta gráfica fuera con X, son metros. Pero esta gráfica... Sí, es lo que estamos haciendo, Álvaro. Entonces, como la gráfica no me puede decir la longitud de onda, o sea, de aquí no se puede obtener la longitud de onda porque la gráfica es una gráfica de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, toca sacar la longitud de onda de la fórmula. Velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Tenemos que sacar la longitud de onda de ahí. Miremos a ver si alguien ya contestó. Brandon dice que es la A. Miremos a ver. A ver. Entonces, tenemos aquí. La longitud de onda no la sabemos, ¿no? Pero ya sabemos la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es 0.50 Hz. ¿Sí o no? Sabemos ya la frecuencia. Así que podemos entonces despejar la longitud de onda. ¿Cómo se despeja? Lo que está multiplicando pasa al otro lado a qué. César, pasa aquí al otro lado. Lo que está multiplicando. Dividir. Pasa a dividir. Entonces, ¿cómo me quedaría entonces aquí, César? Si paso a dividir esto. 0.50. 2 dividido 0.50. Hz. No sé cómo se pronunce eso. Hertz. Hertz. Eso es así. Entonces, ¿0.50? ¿Listo? ¿Cuánto da esa división? Yo le digo. ¿2 dividido en 0.50? Sí, señor. Sí, Álvaro. Da 4. Da 4. Me quedó bueno. ¿Alguno le pegó? Claro. Le pegaban 3. Usted revisa arriba. Yo las coloqué todas. Bueno. Yo las había puesto también antes. Ah. Bueno, bueno. 4. Brandon. Brandon sabía por qué, sí. Sí. Lo que primero me puse a tantear. Ya. ¿Y cómo llegaste a ese resultado tanteando? Cuéntame. No, pues primero comenté. Pues primero comencé, pues, con el número 2. Es que la busqué por Google, mejor dicho, la fórmula. Ah, no. Usted sabe decirme chacupo. No. Yo la hice intuitiva. Yo lo miré de la gráfica. Yo no sé usted por qué dijo que la gráfica no se podía. Ay. Si yo le hice la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica? O sea, cuando hablamos de una longitud, se habló de una longitud. Y yo lo que hice era que tenía tres subidas. ¿Sí me entiendes? Yo dije, bueno, si me voy a hablar de longitud, me voy a hablar de la cantidad de todas las ondas, no el espacio que hay entre onda y onda. O sea, eso dije yo. O también. O sea, yo digo que de una llega a la otra. Entonces, lo que yo vi fue la frecuencia. Bueno, la frecuencia como sube. No, lo que yo necesitaba era la fórmula porque no me acordaba, la verdad. No, lo demás. Vale, vale. Bueno, muchachos. Déjenme decirles que yo creo que ustedes llegaron a la respuesta un poquito de chirifa. Aunque le hicieron bien, pero fue un poquito suerte, la verdad. Porque la cosa es que el número de ondas que aparecen aquí puede ser cuatro, como dice José, pero podrían ser cinco o seis y el resultado... Cuénteme, Álvaro. Cuénteme, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Álvaro. Bueno, dejemos... Silenciamos ahí... Silenciamos ahí los que... Los que... Los otros y... ¿Quién va a hablar, Álvaro? Bueno, Álvaro, cuénteme usted, pues. No, no, no. Lo lógico de mí es que yo le entiendo más la física que la... Ah, bueno, listo. Eso está bien, eso está bien. Bueno. Se le va a dar más sentido. Ok, sí, sí, es más razonable. Es más razonable la física. Sí, sí, tiene sentido. Bueno, Álvaro, te vas a ir a decir un momentico para que pregunte César, ¿listo? Ya, ya, ya pregúntate de nuevo, vale. César, cuéntame. Pregunta, profe. Sí. Digamos que fue un chiripazo. Ajá. Pero si en caso tal hubiera subido otra onda más. Sí. Y al bajar, obviamente, pues, tiene que subir y bajar, ¿no? Sí, sí, claro. Porque es que aquí lo que yo estoy viendo es que en la parte donde aparece el 0.10... Ah, sí, coloca la gráfica, profa. Sí, claro. Desde donde aparece el 0.10 es donde está la primera rayita roja hasta donde tienes el T25, que es el 4.5. Ahí es. Yo tengo un problema, muchachos, y es que la caligrafía mía, pues, a veces no es tan buena. No, no, no. Ahí no dice 25. Es tiempo... Dos segundos. Ah, no, es 25. Dos segundos. Ah, bueno. Sí, sí. Yo por eso le coloco a veces así. Bueno, es mejor. Yo creo que es mejor. Entonces, mira que lo que yo vi de longitud fue de 0.5 hasta 4.5. Estoy viendo que hay un tiempo, pero en ese tiempo también está marcando una longitud. Entonces, ¿por qué? Porque son las... O sea, está la representación de la onda. Entonces, la pregunta es, si la onda creciera o disminuyera en ese tiempo, ¿igual está la representación sería la longitud o estoy errado y puede cambiar? Está errado porque, mira, César, lo que pasa aquí es lo siguiente. Tú me estás hablando, mía, de 0.5 desde aquí hasta 4.5, o sea, hasta acá. ¿Sí? Ajá. Entonces, desde allí hasta allí, efectivamente hay 4. Pero ¿hay 4 qué? Va desde 0.5 hasta 4.5, hay 4 segundos. Esto no es una longitud. Pero tú me hablaste de que la longitud se medía en metros, entonces... Claro, claro. Entonces, estoy hablando de que la longitud se mide en metros, obviamente me está hablando de segundos, pero su longitud sigue siendo metros. No, 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 porque lo que pasa es que aquí cuando te están dando en esta gráfica que este eje significa tiempo, ya te están aclarando que lo que te están mostrando aquí no son metros. Claro. Pero esta gráfica te está diciendo desde un principio que esto que está acá no son metros, es tiempo únicamente. Entonces, digamos que la gráfica de los metros está desconocida. Además, supongamos que efectivamente, digamos, en el caso hipotético, que esto fueran metros. En ese caso hipotético, igual esto no sería la longitud de onda. ¿Por qué? ¿Cuántas repeticiones hay, César? Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Habría dos repeticiones? Sí, o sea, yo lo que vi fue eso, dos repeticiones. Y entonces vi de una a una dos y de la otra a otra dos. No, igual puede ser un chiripazo, como usted dice. Sí, sí, sí. Sí, un chiripazo, entonces por eso uno pregunta. No, no, claro, no, 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 es que en física es para preguntar. Claro, entonces, claro, y como te dan unos valores, el más coherente eran los cuatro. Pues para mí fue el más coherente eran los cuatro. Yo descarté dos. Bueno, bueno, lo que te estoy diciendo es que más adelante podemos hacer otro en el que este mismo análisis no te va a llevar la respuesta. Ah, bueno, dale, gracias. Vale, vale, listo, César. Bueno, entonces, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Listo, vamos a continuar entonces con... Ah, bueno, la respuesta correcta entonces aquí era cuatro metros. Esa sería la respuesta ahí entonces indicada a esa pregunta. Ok, muchachos, sigamos entonces viendo otras situaciones. Es qué tipos de ondas hay. Tenemos varios tipos de ondas. Tenemos ondas transversales. Ondas transversales son las que hemos visto, las que vimos aquí en la demostración. ¿Qué son las ondas transversales? Son las ondas en las que el movimiento ocurre hacia la derecha, pero cada onda se mueve de arriba hacia abajo. ¿Cierto? De arriba hacia abajo. Esas son ondas transversales. Ondas transversales y ondas longitudinales son ondas en las que el movimiento va en la misma dirección que la onda, como en el sonido. Entonces tenemos, como en esta figura. Ahora, si nosotros tenemos aquí que vamos a mover el líquido aquí, el líquido se va a mover izquierda a derecha, izquierda a derecha, pero la velocidad va a ser hacia la derecha. Entonces, el movimiento de las partículas va en la misma dirección de la velocidad. Esas son ondas longitudinales. Entonces, aquí las partículas se mueven de arriba hacia abajo y la velocidad se mueve hacia la derecha, o sea, transversalmente, o sea, perpendicularmente. Entonces tenemos esos dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Además, también tenemos lo que son las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son las ondas que requieren un medio, un medio para desplazarse. Digamos, ¿por qué nosotros oímos o escuchamos? Porque el sonido es una onda que se propaga a través del aire. Si no existiese el aire, no habría forma de que se propagase el sonido. O sea, el sonido depende del aire para propagarse. ¿Ok? El sonido depende del aire para propagarse. Entonces, es como en las películas de los ochentas, que tenemos como Star Wars o la guerra... Sí, la guerra es lo mismo, ¿no? Star Wars. En esa película se escuchan las explosiones de las naves. En teoría, esa película se escucha en ese sentido. Las naves no se pueden escuchar explotar porque en el espacio no hay aire. No hay ningún medio que transporte el sonido. Entonces, esas son las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son las ondas que requieren de un medio material para propagar. Entonces, las ondas electromagnéticas no requieren de ese medio, como la luz. El sol nos entrega su luz todos los días y tiene que viajar por el espacio aproximadamente unos ocho minutos para llegar desde el punto donde salen las ondas hasta el punto donde nos llegan a nosotros. Entonces, a ese punto se llaman... Entonces, ese tipo de ondas se llaman ondas electromagnéticas. Ondas que no requieren un medio para propagarse. ¿Ok? Digamos que lo que nosotros vemos son ondas de diferente frecuencia. Cada frecuencia corresponde a un color. Digamos. O cada longitud de onda. Podemos buscar... Si ustedes buscan en Google colocar espectro de frecuencias de la luz, se van a dar cuenta de lo siguiente. Se van a dar cuenta de lo siguiente. Se van a dar cuenta de que... Bueno, este no me gustó tanto. No estoy encontrando buenas imágenes de esto. Bueno, aquí está. Esta sí está buena. Se van a dar cuenta de que... Digamos, el rojo, cuando ustedes ven el color rojo, es porque están viendo una onda que tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. Cuando ustedes ven un azul, están viendo una onda que tiene una longitud de onda de 500 nanómetros. Entonces, dependiendo de la longitud de onda de la luz, es que ustedes ven los diferentes colores. De hecho, la gente que estudia diseño gráfico tiene que saber sobre esto. Porque para buscar los diferentes colores, tienen que colocar su longitud de onda o su frecuencia. ¿De acuerdo? Adicionalmente, tenemos también las ondas, digamos, rayos X. Los rayos X también son ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda muy pequeñitas y frecuencias muy altas. Esas frecuencias tan altas pueden ser dañinas para los órganos o a largo plazo pueden ser dañinas para el sistema inmunológico, digamos. ¿Sí? Por eso las personas que trabajan con rayos X, como ustedes sabrán algunos, se jubilan a edades muy tempranas. No sé exactamente a qué edades, pero me imagino que a los 45, 50, por ahí. Porque ese tipo de personas tienen una vulnerabilidad más grande porque todo el tiempo se someten a ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas. Sin embargo, también tenemos ondas electromagnéticas de frecuencias bajas. ¿De acuerdo? Como el infrarrojo, como los microondas. ¿Cierto? Las frecuencias bajas no tienen tanto efecto, o no tienen casi ningún efecto, en lo que son nuestros organismos. ¿De acuerdo? Por eso, digamos, el hecho de que hablan hoy en día que las ondas 5G son malas para nuestro organismo es un mito, prácticamente. Porque realmente el tipo de frecuencias que manejan las ondas electromagnéticas de ese tipo no son, o no se ha demostrado en ningún estudio, que sean dañinas para el organismo. O sea que esto del 5G básicamente es un mito, muchachos. Es un mito. Que el coronavirus se puede transmitir por ondas 5G es un mito, porque el coronavirus es algo muy diferente. Es un virus que transmite a través de partículas. Las ondas 5G, como su nombre lo indica, son ondas. No transmiten partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen para que puedan discutir con la gente, que la gente sí le gusta discutir sobre esas cosas. Bueno, ya vemos lo que es el periodo, ya vemos lo que es la frecuencia. Tenemos ahí una imagen. Ya vemos la ecuación de la onda. Las ondas también se pueden interferir, muchachos. Si dos ondas se encuentran en un punto del espacio, las dos ondas se suman para formar una onda más grande y luego siguen su camino y se vuelven a desunir. Ahí tenemos en la figura dos ondas que se van a encontrar, se encuentran, se suman y luego siguen su camino y se separan. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, digamos, el caso en el que tengo dos ondas. Una onda azul claro, una onda azul oscuro. Las dos ondas se suman y dan una onda grande, digamos. La onda naranja. ¿De acuerdo? O podemos ver una onda aquí azul oscuro a la derecha y una onda azul clara hacia abajo. Y como van en direcciones opuestas, digamos que una va hacia arriba, otra va hacia abajo, se atenúan y a una onda naranja más pequeña. Las ondas se pueden reforzar o se pueden atenuar. Digamos, si las dos ondas tienen su máximo, se llama interferencia constructiva. O sea que las dos ondas interfieren, pero a una más grande. Las dos ondas pueden llegar también a un punto en el que un punto alto coincida con un punto bajo. Y ahí las dos ondas se destruyen. Las ondas pueden interferir constructivamente, o sea, se pueden ayudar y pueden dar una onda más grande. Dos ondas que se juntan, ¿cierto? Que den una onda más grande. O pueden llegar también, lo que se dice desfasadas, es que la onda llega a una en su punto más bajo y la otra en su punto más alto. Y ese desfase, y ese hecho que una llega en punto bajo y otra llega en punto alto, hace que cuando interfieran las dos ondas, se destruyan las dos ondas. ¿De acuerdo? Eso sería ahí eso. Vamos a hacer un ejercicio ahí con esto. Alguien se acaba de conectar y dejó el micrófono activado. Entonces, miremos a ver quién puede ser. Aquí ya está. Listo. Ok, vale. Entonces, eso sería eso. Bueno. Ajá. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio típico. Y ustedes me dicen cuál es la opción correcta. Bueno, antes de hacer este ejercicio, les voy a dar un dato extra que necesitan saber. Un dato que es muy importante. La velocidad de una onda depende únicamente del medio en el que se encuentre. ¿Ok? La velocidad de una onda depende únicamente del medio en el que se encuentre. Si la velocidad no cambia de medio, entonces la onda perdón, no. No, no. Digámoslo así. Si la onda no cambia de medio, entonces su velocidad no cambia. Si la onda no cambia de medio, la velocidad no cambia tampoco. ¿Ok? Entonces, básicamente sería ese un resultado importante. Y con eso ya podemos hacer entonces un ejercicio que quiero que analicemos. Vamos a analizar este ejercicio y recuerden que lo que ya les dije, si la onda no cambia de medio, entonces no cambia la velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio y me dicen cuál marcarían ahí como respuesta correcta. ¿Ok? Cuando no hay medio, sí, cuando no hay medio, digamos que cuando está en el vacío, entonces la onda también tiene una velocidad que de hecho cuando está en el vacío, la única onda que se propaga en el vacío se llama la... Sí, listo, ya. ¿La velocidad de la luz también varía? Listo, me he dicho, sí. Son muy buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. La luz es una onda que se llama onda electromagnética. ¿De acuerdo? En el vacío la luz viaja a una velocidad que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Efectivamente, hasta que la luz no cambie el medio, o sea, no pase de vacío a aire, no cambia su velocidad. Pero la luz sí tiene diferentes velocidades en cada medio. No es lo mismo la luz que viaja en el agua a la luz que viaja en el aire a la luz que viaja en cualquier otro tipo de medio a la luz que viaja en el vacío. Toda la luz viajando en diferentes medios tiene diferentes velocidades. El vacío, digamos, también es como si fuese un medio, digamos, en el sentido de que también tiene una velocidad característica en ese medio. Pero les recuerdo que la única onda que puede viajar a través del vacío es la onda electromagnética, o sea, la luz. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ahí está. Son muy buenas preguntas las que están haciendo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esta pregunta, pregunta 1 del taller de movimiento ondulatorio y me dicen cuál marcarían como respuesta correcta. Este problema también está en YouTube, creo, me parece. Pero bueno, no lo hagan con chancuco. Pensemoslo un ratito y miremos qué nos da. Vamos a hacer un ratito y miremos y todos. Vamos a hacer un ratito y miremos y miremos Y ya está. ¿Cuál marcarían ahí? ¿Cuál marcarían en esa respuesta? 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 Pues, según lo que dice la pregunta, está hablando de una frecuencia de tres, dice que son dos idénticas. ¿Cuál marcarían en esa respuesta? 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 ¡Cuál marcaralogía en esa respuesta? otra vez listo vale lo que pasa es que aquí el ejercicio está diciendo que las cuerdas son idénticas son idénticas quiere decir pesan lo mismo tienen la misma masa son igual de largas son casi iguales las cuerdas las dos son iguales y tienen la misma tensión o sea básicamente son el mismo medio como son el mismo medio tienen la misma velocidad acuerdo la velocidad depende del medio lo que decíamos ahora entonces la velocidad de la cuerda 1 debe ser igual a la velocidad de la onda en la cuerda 2 qué es que estamos haciendo aquí que sigue allí matemáticamente matemáticamente es reemplazar la velocidad de la cuerda 1 por la fórmula la velocidad es longitud de onda por frecuencia entonces tengo longitud de onda 1 por frecuencia 1 que es el reemplazo de la fórmula para la velocidad 1 igual a longitud de onda 2 por frecuencia 2 que es el reemplazo de la fórmula para la velocidad 2 ahora el problema me está diciendo que la frecuencia en la onda 1 en la onda 1 es de 3 esta frecuencia la voy a reemplazar por un 3 igual a el problema me está diciendo que en la onda 2 la frecuencia vale 2 así que esta frecuencia la va a reemplazar por un 2 efectivamente si reemplazo eso hay pues me queda la igualdad que está aquí así que esa es la respuesta correcta de esa pregunta muchachos es muy bien muy bien muy bien muy bien ok veíamos que otra pregunta tenemos por aquí ya para terminar ya para terminar el día de hoy bueno terminar la primera sesión esta sesión es en no sé no sé ustedes pero a mí se me pasan volando no sé por qué se me da el tiempo tan rápido no sé entonces bueno hagamos un ejercicio sencillito creo que sencillo creo que ya lo pueden hacer hacer muy 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 tranquilos pero miremos que les da otra pregunta otra pregunta otra pregunta típica IPES hagan esta pregunta y me dicen que les da dos minutos la pueden hacer en dos minutos bueno no 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 Gracias. Hagan esa pregunta y me dicen qué les da la pregunta. Andrés Fajardo Terán dice que la C. Ok, ¿qué dicen los otros? José Álvaro dice que la C. ¿Qué dicen los otros? Sí, bueno, yo creo que es posible que la pregunta haya estado muy sencilla, ¿no? A ver, Álvaro, ¿por qué la C? Profe, para mí yo lo resumo muy sencillo, ¿no? Ajá, sí. Dice, la velocidad de una onda mecánica cuya longitud de onda es de 300 metros y viaja con una frecuencia de 0.06, esto es de 18 metros. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues la verdad es que no lo sabría definir, pero yo calculo más o menos eso. Ya, o sea, pero ¿cómo lo calculaste? O sea, ese número no se saca así a la loca, digamos. Porque también puede haber sido 180, o ¿por qué ese? ¿Por qué calcula? No, es un metro de pared que es la lógica. Sí, pero ¿cómo se llega a esa lógica? A ver. Bueno, bueno, digamos que tú crees que es esa, pero ya, ¿no? Crees que es esa, ¿cierto? Por lógica, digamos. Listo, vale, vale. Pero hay una manera de llegar a ese número de una manera exacta, digamos, a través de un procedimiento. ¿Cuál sería ese procedimiento? Sería el siguiente, sería velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Esa es la fórmula. Longitud de onda son 300 metros, frecuencia son 0.06 hertz. Y yo puedo multiplicar eso. ¿Qué pasa si usted no tiene calculadora? Usted lo puede hacer así si quiere. 300 metros, a ver. 300 metros. 0.06 es como 6 dividido entre 100. Usted está corriendo la coma a la izquierda. Entonces, 6 dividido 100 da 0.06. Usted puede cancelar, si quiere, un 0 con un 0. Y puede cancelar otro 0 con otro 0. Y le queda la respuesta es 3 por 6. 18. 3 por 6, 18. Sí, efectivamente la respuesta correcta es 18. Pero sí, muchachos, la cuestión es que hay que hacer la multiplicación. Porque si ustedes se confían ahí porque les parece, digamos, pero como que no saben exactamente. O sea, a cambio, si hacen la multiplicación, el resultado de la multiplicación les va a ser directamente... Lógica. ¿Sí? Lógica. Exacto. Bueno, muchachos, entonces, a ver. Otra cosa también tiene que volverse un poquito de hucho en esta parte porque en el IFE uno nos va a poner a hacer cantidad de cosas porque le va el tiempo. No, 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 no. ¿Cuánto me muero haciendo esta multiplicación? Sí. Nada. Sí o no, José. Ahí no sería conversión de unidades. Bueno, Kleiber, Kleiber está haciendo unas preguntas muy buenas. Y lo que pasa, sí, Kleiber, lo que pasa es que la frecuencia, si tú recuerdas, la frecuencia era 1 sobre el periodo. ¿Vale? Entonces, la frecuencia, realmente las unidades son 1 sobre segundo. Esas son las unidades de la frecuencia, 1 sobre segundo. Entonces, los hertz, realmente las unidades de los hertz, sino que sería una unidad muy extraña, sería como 1 sobre segundo. ¿Vale? Aquí colocaríamos sobre segundo acá. Entonces, la velocidad sería metros sobre segundo. No habría que hacer más conversión de unidades. Vale, muchachos. Entonces, ya con eso dejemos por ahí. Ya hemos visto qué son ondas, cómo se trabaja con ondas. Vamos a ver, entonces, en la próxima sesión, en la próxima sesión vamos a ver termodinámica. Y con eso acabamos ya nuestra materia de física. ¿De acuerdo? Entonces, en la segunda sesión vamos a trabajar el tema de termodinámica. Y vamos a hacer algunos ejercicios de termodinámica y si nos queda tiempo de ondas también. Entonces, la segunda sesión la hacemos a las 11 de la mañana, muchachos. Nos vemos aquí cumplidos dentro de una hora. Descansen un rato y nos vemos dentro de una hora. Bueno, profe, ¿qué te dañe? Vale, Álvaro, listo. Entonces, hasta luego, muchachos. Hablamos en un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.